¡BURN IT DOWN! ¡BURN IT DOWN! Lo siento mucho, pero no puedo hacer un guión y no puedo hacer un video basado en un guión porque en realidad me termino equivocando más y pues termino repitiendo y repitiendo y repitiendo y mi garganta no está muy bien que digamos. Así que después de decir esto, empecemos con el análisis de Rao. Empezamos con el show y empezamos con el encar entre Stephanie McMahon, Triple H, Ronda Rusey y Kurt Angle que en vez de encar se terminó convirtiendo en un pregunta sin respuestas y Jonathan Coachman era el intermediario, pero solamente hizo dos preguntas. Literalmente este era más como un tipo de debate, no sé cómo llamarlo, pero no parecía nada en preguntas y respuestas. Triple H empezó a decirle a Ronda Rusey que ella iba a ser la culpable de que terminara humillada y derrotada en su primer combate en WWE y después le hizo la pregunta de por qué razón lo hizo. Después no le dejaron contestar, Stephanie se le subió los humos, dijo que pues ella no tenía el derecho de decir nada que las preguntas las hacía ella y todo ese tipo de cosas. Se empezaron a pelear así verbalmente y al final Jonathan Coachman pues puso un poco de tranquilidad porque empezó a decir él algunas preguntas que solamente fueron como dos, pero las empezó a decir. Ellos no pudieron contestar, en realidad no tuvimos respuestas claras, al final de cuentas pues ya se estaba calentando la cosa y Jonathan Coachman les dice a los cuatro que se levanten para tomarse una foto, la última foto para el combate para promocionar, ¿saben? Pero ¿qué pasó? Bueno, Triple H, Kurt Angle se dieron la mano como caballeros, pero Ronda Rusey no quiso darle la mano a Stephanie. Después empezaron ahí a pelear verbalmente, ya estaban demasiado cerca, en cualquier momento iba a explotar esto y de repente aparece Kurt Angle para separarlas, pero Triple H lo atacó por la espalda con un micrófono. Después Ronda Rusey se enojó muchísimo y casi casi extrangula a Triple H, pero Stephanie McMahon de una forma no tan realista hizo un ataque a Ronda Rusey y esta pues terminó rompiendo la mesa donde ella y Kurt Angle estaban. Y así terminó este segmento, con Stephanie McMahon y Triple H victoriosos, si se podría llamar así. Y sinceramente yo espero que sea un gran combate, vamos a ver qué es lo que pasa, pero Stephanie McMahon por favor, da un buen combate. Saca algo bueno de tu hermano, ¿sabes? Bayley vs Sonja de Bill. Tengo que decir que Sonja es de las que más se ha adaptado mejor al rostro principal de Absolution. Recordemos que Paige ya estuvo en el rostro principal, pero evidentemente pues no había luchado ya bastante tiempo y cuando regreso no la vi tan bien, ¿saben? Ahorita mismo pues no está luchando, no se sabe si está retirado o no, pero creo que la que más se está adaptando al mundo del Crestring y evidentemente porque estuvo en las MMA y la que más se está adaptando en el rostro principal es Sonja, así que muchas felicidades Sonja. Pero bueno, el combate a mí me pareció bueno, sin embargo se me hizo un poco lento, como que estaban muy calculadoras para no equivocarse. Como ya les he mencionado varias, bueno, varias semanas atrás en otros análisis fenomenales, las mujeres han estado equivocando muchísimo en sus combates, están haciendo movimientos extraños, no reciben bien los movimientos, se tardan demasiado, o sea, terminan cometiendo un error y se terminan tardando demasiado en solucionarlo, o sea, todo ese tipo de cosas pues afecta al combate. Sin embargo, esta vez, aunque lo vi lento, no terminó ensuciando esa lentitud el combate. Me pareció bueno, aunque bastante calculador, bastante lentillo. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir, no ensució el combate. Ya como la mitad del combate empezó a ir un poco más rápido, como que agarraron más confianza y eso me agradó mucho. Pero bueno, Bailey se distrae con Mandy Rose, Sonja busca el pin sin éxito, pero Bailey la sorprende con un pin y se lleva la victoria. Después Absolution se metió a golpear a Bailey, llega Sasha, la defiende, ambas sacan Absolution y después empezaron a discutir. Evidentemente Sasha quería que le levantara el brazo, pues no sé, porque la defendió, nada más. Y Bailey no quiso. Después Sasha la tomó de la mandíbula y casi casi se estaba burlando de ella. Bailey se molestó, la atacó y mientras estaban ellas distraídas atacándose una a otra, apareció Mandy y Sonja y las atacaron. Así terminó esto. La verdad, el feudo entre Bailey y Sasha me gusta mucho. Continuamos con el combate de Finn Balor vs Seth Rollins, con The Miz en la mesa de comentaristas, que literalmente todo el combate se la pasó hablando de su familia y de su hija que acaba de nacer, que yo fui una de las personas que estaba muy contento por el hecho de que The Miz y Maryse fueran padres, pero tampoco no es que lo estés hablando en todo el combate, saben ni más cuando es un combate entre Finn Balor y Seth Rollins que nos dieron un combate tremendo. De hecho Marcelo y Carlitos estuvieron hablando de todo lo que dijo The Miz, que fíjense que Carlitos y Marcelo nunca hablan de lo que dicen los comentaristas en inglés, pero esta vez hicieron una excepción. Y una excepción en un combate increíble, ¿saben? Que la terminó quitando un poco de seriedad, pero bueno. El caso es que lo vuelvo a repetir, el combate entre Finn Balor vs Seth Rollins fue muy, pero muy, pero muy bueno. Hace dos semanas combatieron y yo dije que como que les faltó algo, esta vez sí me lo dieron, ¿saben? Todavía no sé el qué, no sé si fue mi estado de ánimo, no sé si fue el público o si fueron ellos dos, pero esta vez sentí lo que quería sentir, ¿saben? Fue un tremendo combate, ambos dieron lo mejor de sí, todo su repertorio, lucharon dentro y fuera del ring. O sea, todo estuvo bien, ¿saben? Todo estuvo muy, pero muy bien. De hecho estuvieron jugando mucho con el hecho de que Finn Balor ha estado ganando últimamente de forma sorpresiva, de forma random y estuvieron jugando con eso, haciendo como que Seth Rollins ganaba de forma random o que Finn Balor podía ganar de forma random y la verdad eso fue bastante interesante. Pero al final, pues el señor Seth Rollins se terminó zafando de un movimiento y logró hacer el Curve Stomp y ganar el combate. Después se terminaron, pues, bueno, Finn Balor terminó en el ring tirado y Seth Rollins parado observando a The Miz como levantaba el campeonato intercontinental desde la mesa de comentaristas. Este combate estuvo muy bueno, yo creí que iba a nacer un poco más profundo este combate. Yo sentí como que le faltó que se metiera a The Miz, que terminara liderando porque, pues, no ha liderado absolutamente nada. Cada vez que se terminan encontrando los tres, él es el que termina más dañado. Y, evidentemente, esperaba que, pues, no sé, le diera su merecido a los dos, pero no fue así. Por lo menos ya sabemos que Seth Rollins no va a ganar el campeonato porque fue el que ganó el último combate de este feudo. Que esperemos que no sea así. Que, la verdad, yo también espero que gane The Miz porque, pues, tiene su récord y me gustaría que lo rompiera, ¿sabes? Me gustaría que rompiera el récord. John Cena sale a hacer una promo. Es lo que se ha dedicado a hacer durante las últimas semanas y lo ha hecho perfectamente. Es el mejor, actualmente, el mejor micrófono de WWE. A lo mejor ahí se está peleando junto con The Miz, pero lo está haciendo bastante bien. Y ahora con Daniel Bryan, que nos ha demostrado grandes cosas. Que si Daniel Bryan le dan más tiempo, en poquitos voy a volver a retomar la popularidad que tenía antes. Pero bueno, el caso es que sale a hablar sobre Undertaker. Dice que no se siente mal porque, pues, lo de Undertaker era como un plan B. ¿Saben? Él ya tenía como su plan establecido, que es ir como fan. Sin embargo, pues, dice que no se siente mal de que Undertaker, pues, no le diera una respuesta. Sin embargo, cuenta que Michael Cole le recomendó, o, sí, le recomendó participar en alguno de los combates de WrestleMania, como el André Tejaya en Memorial Battle Royale, o convertir un Triple Threat Match en un Fatal 4-Way Match. Sin embargo, dice que no. Que él ya perdió sus oportunidades y que no quiere quitarle un lugar a una persona, a un luchador que se lo merezca. Así que, evidentemente no. Sin embargo, pues, ya se veía como que ya estaba asimilando las cosas. Ya no iba, ya no le iba a hablar a Undertaker. Ya no le iba a llamar. Sin embargo, dice, en esta ciudad no lo hemos llamado, ¿verdad? Y después, pues, todos empezaron a gritar, empezaron a llamar a Undertaker, pero nunca apareció. Ya después le empezó a decir otra vez lo que ha dicho las últimas semanas, que era un cobarde y todo ese tipo de cosas. La verdad es que, aunque lo vuelva a repetir, a mí me parece espléndido la forma en que lo expresa. Es increíble, ¿saben? Y yo pensé que sí iba a aparecer a Undertaker, pero no fue así. Sin embargo, sin embargo, WWE no dejaría de hacer esto si no tuviera un plan, ¿saben? O sea, si Undertaker definitivamente no va a aparecer, pues, WWE no lo hubiera hecho desde un principio. Además de que la cartelera se tiene que llenar porque, pues, evidentemente falta un combate. Y este es el de Undertaker y John Cena. Así que, si ustedes me preguntan cuándo va a aparecer Undertaker, no voy a decir WrestleMania. Yo voy a decir mañana. Mañana va a aparecer. ¿Y por qué esta razón de... ¿Por qué yo pienso que WWE lo va a hacer así? ¿Y por qué pienso que va a ser así? Simple y sencillamente porque Raw tiene ahorita mismo las dos mejores promos, historias de todo WrestleMania, que es lo de Roman Reigns y Brock Lesnar y es lo de Ronda Rousey. Entonces, pues, meter también lo de Undertaker, pues, sería bastante ya muy, muy excesivo para Raw y nada para SmackDown, porque actualmente, ¿qué es lo que tienen? Nada. Daniel Bryan, nada más. Daniel Bryan y Sami Zayn y Kevin Owens. Entonces, necesitan otra historia. Así que, yo presiento que mañana va a aparecer Undertaker porque hay que recordar que ambos luchadores son los únicos luchadores que no tienen una marca establecida. Entonces, pueden aparecer en cualquier lugar. Este puede utilizar el pretexto de que Undertaker no lo quería ver, pero que estaba enojado y que le va a responder y que sí, que no, y todo eso. Así que, yo creo que mañana aparece Undertaker en SmackDown y vamos a ver qué es lo que pasa. Si no pasa nada, pues, ni modo, ¿saben? Me equivoqué, lo voy a aceptar, me equivoqué. Sí, está retirado, ya. Bueno, en realidad no está retirado porque va a aparecer en el mayor Royal Rumble, pero, pero bueno, yo creo que sí va a aparecer el día de mañana. Terminamos con Brock Lesnar y Paul Heyman en el ring. Hay que recordar que habían varios luchadores en la rampa para evitar que, pues, Lesnar y Roman Reigns se terminaran rompiendo la cara y se terminara, pues, no sé, rechazando el combate en WrestleMania que evidentemente eso no va a pasar. Ni un milagro podría ser que eso pasara, pero bueno, el caso es que Paul Heyman jura decir la verdad. Hay que recordar que Paul Heyman dijo que, pues, él aseguraba que Brock Lesnar iba a terminar con la Ratchet Undertaker y que así fue. Así que él lo volvió a repetir, ¿saben? Lo que siempre repite cada semana, sí, lo volvió a repetir. Después dijo que iba a decir algo que no iba a ser un spoiler, ¿saben? Que ya todos lo sabían, es la verdad. Que él asegura que Brock Lesnar acabará con Roman Reigns. Y después volvió a ser la misma que hace algunos meses de, pues, no sé, amenazar a WWE de decir, ¿saben qué? Si Brock Lesnar no gana, si Brock Lesnar pierde el título, entonces nos vamos de WWE. Así lo dijo, en realidad. Dijo que si Brock Lesnar perdía el título, entonces ellos ya no iban a estar en WWE. Sinceramente yo ya estoy esperando eso. No por Paul Heyman, sino por Brock Lesnar. Y si Brock Lesnar se lleva entre las patas a Paul Heyman, pues, sinceramente, a mí no me preocupa mucho, ¿saben? Sinceramente yo ya quiero, deseo, anhelo que Brock Lesnar ya no tenga el título. Así que, por mí, que se vaya a Paul Heyman, pero que ya lo hagan los ojos, ¿ok? Pero bueno, luego aparece Roman Reigns y evidentemente parecía que no iba a poder pasar por esa, pues, barrera humana de un montón de luchadores. Sin embargo, les dice Roman Reigns, Ustedes, hombres que trabajan a tiempo completo, ¿van a defenderlo a él que solo trabaja como part-timer? Se empezaron ahí como que a cuestionar entre ellos y dijeron, ¿saben qué? No, pégale, ¿saben? Directamente. Entonces se abrieron a la mar y Roman Reigns fue directamente hacia Brock Lesnar. Y yo esperaba una carnicería, a lo mejor un poquito de sangre, unas sillas dobladas, a lo mejor una mesa rota, la mesa de comentaristas destrozada, pero ¿qué pasó? Un montón de Superman Punch y un F5. ¿Alguien me puede decir de quién es la culpa? O de Roman Reigns, o de Brock Lesnar, o de los directivos. Sinceramente, no me gustó esto. No me gustó, ¿saben? Se hizo una promo, se hizo una sección para ambos para que nos dieran eso. 5 Superman Punch y un F5. Que, obviamente, yo sé que mucha gente va a decir, no, pues eso es lo que vamos a ver en WrestleMania. Eso no es lo que vamos a ver en WrestleMania. Evidentemente vamos a ver más. Ya tuvimos el ejemplo de WrestleMania 31, que, pues, se dieron con todo, ¿saben? A lo mejor no fueron muchos movimientos, pero, pues, sí fueron un excesivo de movimientos similares o iguales, pero, pues, estuvo interesante el combate. Sin embargo, pues, yo creo que podrían haber dado más. Como les vuelvo a repetir, el feudo entre Roman Reigns y Strowman fue, esa sí fue una carnicería, y fue de lo mejor del año pasado. Y, pues, esta vez esperaba más de este feudo, pero, pues, no dio más. Así que, así termina el show con un decepcionante encare entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Y, bueno, pues, vamos con el relleno y la calificación. Pasamos con lo de Cesaro y Seamus, que no lo puse, aunque fue una promo bastante larga, siempre y sencillamente porque lo sentí como un copy page de la semana pasada, y dijeron exactamente lo mismo, y parecía que iba a ser exactamente lo mismo, solamente cambiaron algunas cosas, como que Strowman dijo que iba a aparecer su compañero, de hecho, yo pensé que iba a aparecer Bobby Lashley, porque dijo, es alguien como yo, pero algunos cambios, yo dije, a lo mejor es porque es negro, ¿saben? Pero, pero no, solamente era él con unos lentes y una camisa, y ya, y ya, y no hubo nada más, ¿saben? Hubo un pequeño encontronazo, pero ya, no pasó nada más. Después, Matt Hardy se ha enfrentado a Goldoss, un combate bastante rápido, que terminó ganando Matt Hardy. Aún recuerdo cuando Matt Hardy era broken Matt Hardy, y le daban un montón de tiempo en TNA, y tenía unas promos tremendas, y unas secciones tremendas, él sacando sangre, con Jeff Hardy ahí, súper increíble, con Willow, y con todo ese tipo de cosas, y pues, no, ¿saben? Pasó T final de Lation, y no le van a dar absolutamente nada a Matt Hardy, esperemos que, después de Crescent Mania, ya le den más protagonismo. Después está el combate de Elias vs Heath Slater, que terminó ganando Elias, o sea, fue un combate demasiado rápido, Elias se vio bastante bien, pero pues solamente fueron 5 minutos, así que, ¿pa' qué pongo este combate en el video? o sea, me iba a tardar más, en hablar de él, que lo que tardó, lo que tardó el desarrollo del combate. Y por último, Alexa Bliss y Mickie James vs Dana Brooke y Asuka, que no fue de lleno como tal, pero no vi el combate, así que no puedo dar un análisis de este combate, porque literalmente no lo vi, solamente sé que ganó Dana Brooke y Asuka, que es evidente, ¿saben? Está Asuka, ¿saben? Así que no podía perder el equipo de Dana, así que Asuka y Dana se llevan el combate. Y bueno, pues la calificación que le doy a este show, sinceramente me pareció bastante completo, pero incompleto a la vez, ¿saben? Como que sentí que había muchas promos sin sentido, esas promos que ves de Agee Styles, Shinsuke y Nakamura, de hecho, irrumpieron una gran parte del combate de Seth Rollins y Finn Balor, mostrando la promo de Agee Styles y Shinsuke y Nakamura, que no iba nada ahí, ¿saben? O sea, ¿para qué lo ponen ahí irrumpiendo un gran combate? Y metieron algunas otras promos, como lo de Asuka, que aún así la íbamos a ver en combate ese mismo día, y metieron, no sé lo que pasó con Asuka, de su racha y todo ese tipo de cosas, que tampoco no me gustó en lo absoluto, y pues no, no me terminó de convencer mucho las promos que se dieron, evidentemente la de Jonescina fue tremenda, la de Stephanie McMahon y Triple H con Kurt Angle y Ronda Rousey, me pareció buena, excepción del movimiento que hizo Stephanie McMahon, que se tardó una eternidad en realizarlo, y pues en realidad los combates también estuvieron bien, así que yo le doy un 8, ¿saben? Van por buen camino en esta semana hacia WrestleMania, que esperemos que sea un increíble pay-per-view. Y bueno, pues eso ha sido todo, como se darán cuenta, hacer este tipo de videos de esta forma, ¿saben? De forma improvisada, sin guión, pues evidentemente los hace más largos, a lo mejor me equivoco un poco más, pero de forma improvisada termino diciendo más cosas de las que quiero, ¿saben? Porque con guión, pues digo las cosas que en ese momento pensé, y al final termino metiendo cosas, cuando estoy leyendo guión, que me terminan pues desenfocando un poco, y no termino diciendo lo que quiero decir, me termino confundiendo, y termino repitiendo esa parte, pues como 5 o 6 veces más, pero así de forma improvisada, pues puedo decir todo lo que quiera, y no hay ningún problema, el único problema es que, pues sí, los videos tardan muchísimo más, así que, es la última vez que lo voy a hacer así, pero si ustedes en la caja de comentarios me dicen, no, sigue haciéndolos así, pues los voy a seguir haciendo así, que en realidad se escuchan un poco más natural, porque cuando lo digo como guión, pues se escucha así como que muy estático, o sea, se escucha muy estática mi voz, pero cuando lo digo de forma improvisada, como que se hace un poco más ameno, sin embargo digo muchas cosas, y a lo mejor a veces cosas sin sentido, pero bueno, si ustedes quieren que lo siga haciendo así, lo sigo haciendo así, si no quieren que lo siga haciendo así, y que haga un guión, pues lo voy a hacer, pero no se preocupen, por el momento solamente es este video, así que, espero que les haya gustado, si fue así, le like, suscríbete, compartan y comenten, que se escucha ya para el canal, y nos vemos en el siguiente video, adiós.